con Teresa. Hola Teresa, ¿cómo estás? La edición de mensajes ya está disponible con las actualizaciones de WhatsApp. Les pido a la gente que nos mira, no sé si Manuel, Alejandro, Flor, Roberto ya pueden actualizar el WhatsApp, pero se está actualizando y ya empiezan a venir, hay que tener paciencia porque no a todos les toca, ¿viste? Que esto es de a poco. Sí, aleatorio. La edición de mensajes. Entonces empezó el chat con Teresa, dice, ¡Hey! ¿Puedes ayudarme a cocinar mis pantalones este fin de semana? ¿Cómo? Bueno, y acá va el paso a paso touch para que tengan en cuenta. Editar. Con la actualización de WhatsApp se va a poder empezar a editar los mensajes ya escritos. Ya mandados. Ya enviados. Ya escritos, ya enviados. Tenés que tener paciencia, Jorge, 15 minutos te da el sistema de WhatsApp para que edites, después ya no se puede editar. Después de los 15 minutos no se puede editar. Después de los 15 minutos no se puede editar. ¿Cómo es? Y espero que la gente nos mande reportes si ya se puede o no. Acá en la mayoría todavía en la actualización no podemos, pero ya en muchos sí. ¿Cómo es el paso a paso vos? Cuando mandas el mensaje te das cuenta que es un error de tipeo muy común. A mí la cantidad de veces... No, el texto predictivo. Tremendo. La cantidad de veces que quiero poner ok y me sale ojo, pero no. Le cambia todo el sentido a todo. ¿Puedes ayudarme a cocinar mis pantalones? Bueno, no. Vos lo pintás al WhatsApp, lo pintás como si fueses ahí, sosteniendo el dedo, viste que te sale la opción. Como para reenviar. Exacto. Como cuando tenés que ponerle un sticker o un emoji. Exacto. Que te sale destacar, responder, reenviar, copiar. En esa lista de opciones te va a aparecer la novedad, que es el editar. Y ahí, tiqui tiqui, podés ayudarme a coser mis pantalones. Pero eso no evita que si el otro ya leyó el mensaje y vos escribiste algo que no quería que leyera, obvio, estás chau, igual, eso no cambia. O sea, para los calentones, digamos, sigue siendo la misma regla. Claro, después le ponés otro mensaje, lee el editado. Lee el mensaje corregido. No, pero puede significar eso que si vos haces algo que no querés que en el futuro aparezca, vos lo editás y en el futuro no te va a aparecer el original, salvo que le haga captura de pantalla. Exacto. Para eso hay que borrar el mensaje. Igual, mirá, fíjate que sale editado a las 9 y 24. O sea, ahí te dice algo. Vos le decís como... Bueno, dice algo, pero no sabés qué editar. ¿Qué editaste? ¿Qué nombre querías poner? ¿Qué nombre pusiste? Me encantó un dato tecno-touch, Jorge, como para cerrar acá el momento-touch. Bueno, muy bien. Ahora se puede, y eso a partir de cuándo? Y a partir de ahora ya es mucho... Y eso hay que reactualizar la versión de WhatsApp. Hay que actualizar. O se reactualiza automáticamente. Si querés, puedes actualizarlo manualmente. Obviamente que se va actualizando solo según tu sistema operativo. Pero es que va a ser gradual, Jorge. Que no a todos les llega ya. Tengan paciencia. Que very people.